En el día de hoy, en horas muy tempranas, se llevó adelante cuatro allanamientos de manera simultánea en la ciudad de Cañada de Gómez. Con el origen de todo esto, fueron varias motos sustraídas en la ciudad de Las Parejas. Están individualizados los autores y en el lugar de ellos se procedió al secuestro de una moto Honda Twister, pero la misma fue sustraída en la ciudad de San Lorenzo cuando el 911 los arroja los resultados de los guarismos del motor y del chasis. No así, también elementos de prenda de vestir y los cascos que se usaron para robar las motos de Las Parejas. Así que estamos en procura de la aprehensión de los autores. Comisario, también en el fin de semana aquí en nuestra ciudad se dieron a conocer algunos hechos delictivos. ¿Cuáles fueron los resultados de todo esto? Bueno, el fin de semana se trabajó muy bien con el tema de la prevención. Debido a eso, se logró la aprehensión de un masculino que salía de un domicilio con una garrafa. Después, horas más tarde, a dos masculinos con elementos sustraídos de un galpón, de varias herramientas. Y bueno, siguiendo con la misma modalidad, la prevención y los patrullajes a la noche. Ayer miércoles también se dio a conocer un hecho delictivo en el cual se sustrajo una suma muy importante de dinero aquí en nuestra ciudad. Bueno, recibimos la denuncia a las 13.30 de una vecina aquí de Las Rosas por la sustracción de 500.000 pesos. El personal de la Comisaría Primera, Comando de Radioeléctrico, empezaron a hacer las primeras diligencias. Y en horas de la mañana, hace muy pocas horas, se produjo el secuestro de los 500.000 pesos en una bolsa de la indonegra, en inmediaciones de la casa donde se había producido el hecho el día de ayer. Bueno, ¿hay algún sospechoso, hay algún indicio de cómo pudo haber hecho lo ocurrido? Se está trabajando con las cámaras de seguridad en este momento, pero lo importante es que, bueno, se ha recuperado el dinero y la víctima, el damnificado en este caso, ya tiene a disposición ese dinero una vez que Fiscalía realice las pericias correspondientes. Le pregunto sobre lo que han hecho, lo que han sido los eventos deportivos y también si se está trabajando ya en lo que es la agroactiva. Bueno, los eventos deportivos, por suerte y gracias a la dedicación y al compromiso de los presidentes de los clubes, seguimos sin tener novedades con todos los eventos deportivos del fin de semana. Y en el día de ayer hemos comenzado las reuniones con el tema de agroactiva, que se desarrolla en los primeros días de junio en la localidad de Amstron. Es un evento de magnitud, se viene muchísima gente y así que esperamos estar a la altura de las circunstancias con el evento de seguridad. Ayer, repito, se comenzaron las diagramaciones en torno a la distribución del personal y más o menos establecer los parámetros en los cortes de rutas, que eso trae aparejado un inconveniente, suele traer aparejado varios inconvenientes a los ciudadanos que circulan por esa zona.